Ante estos cisterneros que captan el agua aquí desde el Guaraira Repano y la venden como agua potable, lo cual es totalmente ilegal. ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a garantizar la compensación en todo lo que es el alimentador norte, el sistema TUI-2, que en estos casos de contingencia nos ayudan a mantener los niveles y el caudal de agua necesario para gran parte de este sector de los chorros, el Marqués, también hacia Chacao, lo que es Los Palos Grandes, Altamira y hasta el final de la Cota Mil hacia el oeste, hacia San Bernardino.